En la agenda siempre va a estar la conectividad aérea, porque sin conectividad aérea no hay turismo, digamos. Entonces nosotros necesitamos abrir nuevas puertas para, en este sentido, como está esta opción que es de evaluación. Primero de todo, hemos escuchado mucho de Patagonia, saben que es un lugar maravilloso y muy natural. Y la idea es justamente venir a explorar un poco esta naturaleza y ver lo que tenemos acá para ofrecer. Conocer la parte turística, cuál es justamente el interés en este sentido, sabemos de, como usted dice, la naturaleza, también la vida silvestre que aquí se ve. La idea es introducir un poco el público de Escandinavia, ya el público europeo nos visita, pero también incluir a lo que es el público escandinavo a la zona.